¿Quién se está despedazando? WTF? ¡Mi lujo no! ¡Mi lujo no! Te veo en la parte de enfrente del barco, en la punta Y hacemos la escena, ¿sabes cuál escena? Va, va, va ¡Ojo! ¡Soy el rey del mundo! Max, no estás en la punta, pendejo Estás en la parte de atrás Yo voy a la punta, yo voy a la punta Ok, ok Ya estoy en la punta, Destiny, vamos a hacer la escena sexual Ya hay un buen de gente, era mejor del otro lado, Destiny Estoy diciendo que había un chingo de gente y no me hiciste caso Vamos al otro lado Después de recorrer todo el Titanic Ya estoy hasta atrás Hay que hacer nuestra escena, rápido Yo soy Rose ¡No! Estamos chocando contra el Iceberg ¡No! Ah, este cabrón ya está en el bote, qué huevos Sálvate, Benja Primero los niños Y luego los estúpidos, Benja ¡Sálvate! Acá estoy, Max Atrás de ti, aquí ¿Qué pasó, mi Jack? Ahí está el bote, ahí está el bote Mira, 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 mira ¡La verga! ¡No, la van a tirar, tontos! ¡Al infinito! ¡Y más allá! ¡No, atascadas! ¡No, me tiraron, culeros! ¡No, no, no! Me está dando un putero, mira A ver cómo va la inundación Vamos, vamos Sí, mira, dale éxito, Destiny ¡Viene el agua! A ver, métete Así está subiendo No, mira, esas gráficas Mejor que el Fortnite, güey Estas sí son gráficas, a la verdad ¡Se me enfrían las patas! ¡Sube, sube, sube! ¡No, no, no! ¡Me está dando hipotermia! ¡Ah, me está dando hipotermia! ¿Aquí qué hay? Si no te avientas, eres hombre ¡Aviéntate! ¡Me caí! Estoy en un barquito hasta abajo del agua ¡Ah, ya vi tu barco! ¡Ah, qué culeros, güey! ¡Nos abandonaron! Está muy alto ¡Salta, pendejo! Yo me voy a morir como los hombres Ya está mal, ¿eh? Pónganse, voy a saltar, voy a saltar ¡Max! ¡Salta! Es que no me dejan saltar bien ¡No! ¿Cómo te encanta que te traigan de pendejo? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Ya no puedo tocar el agua El agua es lava ¿En qué lógica el agua es lava, güey? Amigos Un placer Fue un gusto haber compartido estos momentos Fue un gusto haber sido parte De esta aventura titánica Tengo algo que decir, te destine Dime, Max Esto se parece al mojón que dejé en mi excusado Pero lo importante Es que vamos a morir juntos Agarrados del nepe Como se debe ¡No! ¡Se está despedazando! ¡Max se está despedazando! ¡Ya se está despedazando! ¡Cuánto poco! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡Vamos de regreso! ¡Vamos para atrás! ¡Corre, corre! Se está volviendo a poner la pieza, güey ¡Corre, Max! ¡Corre! ¡No! ¡Te quiera la puta! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No quiero lograrlo, hermano! ¡Ahí está! ¡Lo logré, lo logré! Yo no me voy a poner salvavidas, güey Yo sé nadar Soy el Michael Max ¡Se viene lo peor de Stiri! ¡Me están empujando! ¡Quítate! ¡No! ¡Estoy aquí en la punta! ¡Está bajando! ¡Estiri! ¡Estiri! ¡Yo no tengo! ¡No! ¡No tengo suelo, amigo! ¡Déjame subir! ¡Déjame subir! ¡Ahí está! ¡Me subí, me subí, me subí! ¡Yo no lo voy a lograr, hermano! ¡Se hundé! ¡No, nos hundimos! ¡Ahí hay otro barco! ¡Vamos a hundirlo! ¡Se están alejando! ¡No sean culeros! ¡Vengan por nosotros! ¡Lo logré! ¡Ahí hay otro, güey! ¡Ah! ¡Ya no lo suban! ¡Nos va a morir! ¡Hay que esperar al avión! ¡A ver! ¡No! ¿Dónde nos sentamos, Stiri? ¡A ver! ¡A mí, a mí, a mí! ¡A acá! ¡A mí, a mí, a mí! ¡Hola, pinche golfa! ¡Ah, qué pedo, güey! ¡Qué cagada! ¡Se murió el señor de un infarto, Stiri! ¡Hazle pipí, hazle pipí! ¡Es el perrito, güey! ¡A ver, en medio, en medio, vente! ¡Vente, siéntate, cabrón! ¡Me siento tus piernas! ¡Está cómodo, eh! Güey, ¿por qué tienes un brazo más grande que el otro? ¡Por la paja de Stiri, mucha paja! ¡Ah, ya vamos a despegar! ¡Vente, vente! ¡Vamos a ver, vamos a ver por las ventanas! ¡Fue el cielo de Stiri! ¡Esto es el último que vas a ver antes de morir! ¡Oh, qué cool se ve! Estamos bien alto, ¿no? ¡Qué pedo! Ahí se ven mis cultivos, mis tierras. Me voy a echar pipí desde aquí. Sígueme, güey. Max, métete, güey. Métete. ¡Eh! ¡Es de dos, no da tres, güey! ¡Ya tres dos milismos, güey! ¡Es que están haciendo! ¡Qué pedo! ¡Me puedo salir! ¡Taga rica, que a Stiri! ¡Puta madre! Aquí me voy a quedar. Yo me siento cómodo aquí. Que me estén oliendo el trasero. ¡Es mi tula, Stiri! ¡Stiri, mira! ¡Voltea a la izquierda, voltea a la izquierda! ¡Bésame! ¡Agárrame la mano, bebé! Te la estoy agarrando. Espero que sea algo más que la mano. No, eso ya lo succioné. ¿Qué está diciendo el pendejo este? Es que no sé inglés. Que nos abrochemos los cinturones, güey. ¿Por qué? Porque empiezan a bajar pantalones aquí, güey. Dice que vamos a hacer una tercera que es de emergencia. ¡No mames! Dice un problema con uno de los motores. Santa Cachucha ya dijo la frase. ¡No! ¡Vamos para abajo, manita! ¡Vamos para abajo! Hay una cuenta regresiva en esta puerta, güey. ¿Dónde, dónde? De este lado hay una cuenta regresiva. Acá dice 35 segundos, güey. No sé por qué. A ver, ábrela. Ábreme esta, güey. ¡No mames! ¡Tiene fuego en ala! ¡No me venía, verga, güey! ¿Dónde estás, cabrón? ¡Va, va! Oxígeno. ¡Deste de ahí! Hola de nuevo, pinche golfa. Puto perro, güey. ¡Ven, ven, ven! Dice que si te vas atrás sobrevives. ¡Aguro para la chuta aquí, güey! ¡Aguro para caídas, pendejo! ¡Aguro para caídas, Max! ¡Aguro para caídas! Ya agarra algo del piso, lo que sea, la verga. Sigue su madre, güey. Me voy a aventar así. ¡No mames! ¡Me salí, güey! ¡Estoy en un trampolín, güey! ¡No mames! Hoy estuvieron padres en todo. Estuvieron bastante épico, no te voy a mentir. Salieron caca, güey. Destinita, me morí. En un universo alterno, Max sí consiguió un paracaídas. Me voy a sentar, me voy a relajar. Antes de morir, yo quiero sentirme feliz. Ah, sí. Yo también, güey. ¡Salta de este rey! ¿Cómo usa otra polín? De clic en el mouse. De clic en el mouse. ¡Name la pena el pinche de avión! ¡Voy a caer en los restos de gente muerta! ¡No, me morí! ¡Qué pendejo! Yo creo que se andaban besando a los pilotos, ¿eh? Por eso valimos caca. ¿Sabes cuál es el lado bueno de esto? ¿Cuál? Que los muertos ya se hicieron cenizas. Entonces ya no gastas en un funeral. ¡Ah, mira! Tengo la de Frozono, güey. Suscríbete y dale like. ¡O tú eres la oveja! ¡Suscríbete y dale like! ¡Suscríbete y dale like! ¡Suscríbete y dale like! ¡Suscríbete y dale like! ¡Suscríbete y dale like!